Transmitiendo desde lo que será nuestro próximo gimnasio olímpico, Juan de la Barrera A inaugurarse el próximo año en nuestro magno evento, los Juegos Olímpicos 1968 Recuerda, estamos limpiando todo para ti Mi nombre no importa, importa más lo que vi Mis sangres de atoyac no saben lo que pasa aquí Demandamos la renuncia de un puesto mal colocado Y murieron inocentes por la fuerza del Estado Arcadio Martínez, Regino Rosales, Don Aciano Castro han muerto esta tarde El culpable tiene nombre y su apellido lo marca Sus mentiras aprietan pero ya nada abarca Ay Raimundo, tú no estabas en la plaza ¿Quién te das a tus hijos cuando llegues a casa? El capitán Arellano alzó las manos al cielo Cuando vi a doña Isabel que le sumió un picayelo Ella murió a los primeros balazos Ustedes traían armas y nosotros palos Menos Regino Rosales que gritó Para mí no hay judiciales Y murió, bien fiel a sus ideales Trascendió, a partir de hoy será un icono ¿Cómo no? Julia Pisa, Juan García, Luis Tavera y más Pagaron por la masacre de la plaza de Atoyac Asesinos y traidores no lo tengan en olvido Con la vara que midieron van a ser medidos Abarca el arcón, Judas está en el infierno Gritando tu nombre por lo que hiciste en guerrero Y tu verdugo se entrena por las mañanas Héroe de las montañas, el gran Lucio Cabañas El pueblo está contigo y abajo nacimos El pueblo está contigo y armados nacimos Las tropas profanan el suelo donde crecimos Ya me voy, ya me voy pa' no regresar Solo me queda hacer un caudillo más Les pido no se les vaya a olvidar Doña Isabel, fuero y nada Atoyac Ya me voy, ya me voy pa' no regresar Solo me queda hacer un caudillo más Les pido no se les vaya a olvidar Doña Isabel, fuero y nada Atoyac Y arranca la justa de los 100 metros planos En este evento México 68 El participante del carril de este